Hola, ¿cómo están? Yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. Hoy me topé con una sorpresa en YouTube. Ya todos hemos visto las novedades que está haciendo el señor Donaldo Trompes, nuestro querido presidente de los Estados Unidos de América. Este señor yo creo que no tiene, es así como que un niño chiquito, que no tiene concepto, no tiene percepción de la acción, consecuencia. Él nada más está viendo hasta dónde, lo que hay que hacer, pero no tiene ninguna percepción de las consecuencias que pueden causar sus actos, ¿no? Entonces está haciendo una bola de desórdenes que si nos ponemos a analizarlo en el estricto punto de vista norteamericano y para los beneficios u objetivos que están persiguiendo, en realidad no está tan mal, no está tan perdido. En lo que está perdido es en los métodos, en la manera en la que lo está haciendo. No, como les digo, no está midiendo las consecuencias de lo que, de lo que puede suceder o de lo que va a suceder. Este, pero hay muchos norteamericanos, este, muchos, como les decimos acá, muchos bolillos de verdad que están muy de acuerdo con muchas de sus acciones. En realidad, si lo analizamos bien a fondo, este señor está buscando el beneficio para su país. Pero bueno, eso es otra historia. Con la sorpresa con la que me topé es que me desmonetizaron un montón de videos. Hace unos meses estuvo haciendo mucho ruido en YouTube y este, incluso muchos youtubers de buen nivel de seguidores estaban, pues yo no sé si por seguir el hype o porque realmente estaban preocupados, les estaban tocando ese tema, que los términos de monetización de YouTube, que ya no ibas a poder decir X o Y cosa, que en realidad ya tenía más de dos años de estar vigentes. Muchas personas que estamos con, que subimos videos a YouTube y que tenemos este, el canal monetizado, lo tenemos con otros partners, este, que ellos hacen tratos con YouTube y luego son como una especie de intermediario, ¿no? La ventaja es que el manejo es mucho más flexible, hay mejor atención. Claro, este, te quitan ahí una buena porción de lo que, de lo poco que se genera, este, pero tienes más flexibilidad. Por ejemplo, cuando empecé mi canal personal, tenía los videos monetizados nada más con YouTube. Y con el simple hecho de poner la palabra guerra, ya, el video no era apto para monetización. Aunque adentro del video hablara de cualquier otra cosa, con que el título dijera guerra, ya, ya, ya no es, ya no es monetizado. Entonces, con estas gentes, luego ya lo cambia el mismo, donde está teorías y conspiraciones. Y era mucho más flexible. De hecho, tenía, este, pues la mayoría de los videos sin problema, ¿no? Entonces, déjenme les muestro por aquí la lista de videos. Vamos a hacerla un poquito más grande, de aquí del, del canal. Entonces, este iconito que está por aquí, que estamos viendo, es donde dice que está monetizado. Entonces, los últimos videos, por ejemplo, este, que hablo del, del chavito que hizo ahí su desorden, ¿no? En, en la escuela. Este, que por cierto, las personas a las que hirió siguen recuperándose. Eh, pues sin problemas. Luego tenemos donde hablé del Congreso de Estados Unidos promoviendo las leyes, sin broncas. Así seguimos, así seguimos. Incluso uno de las elecciones, sin problema. Pero interesantemente, donde toco aquí el golpe de estado de Turquía y utilizo las palabras bandera falsa, me dice, no apto para anunciantes. Solicito una revisión. Bueno, ok. Esto no me había salido nunca antes. Me habían salido reclamos por copyright y esas cosas, pero esto no. Y bueno, es algo, es algo nuevo, ¿no? Luego, este, este no está monetizado. Eh, seguimos más adelante. Y, aquí tenemos otro. Donde hablo de la amenaza de Corea Arnolda a Estados Unidos y el colapso del dólar. Pum. Otro igual. Este, bueno, este tiene un reclamo de copyright desde hace mucho. No lo puedo monetizar, pero no hay bronca. Se puede seguir, se puede seguir estando, publicado, ¿no? Luego seguimos, básicamente, todos los que hablan de temas de actualidad o de teorías de conspiración que tienen que ver con otros países, específicamente con, con los de, el otro lado del charco, no tenemos problema. Pero, donde empiezo a hablar, ah, donde empiezo a hablar, por ejemplo, de William Cooper, me lo quitan. Luego, este, que era el papel de Israel y China y Rusia en el conflicto sirio, que, dos de dos, que mucha gente me lo pidió, pero bueno, lo tengo bloqueado. Este video no lo puedo mostrar así de plano. Yo creo que no les gustó lo que dije. No sé qué habrá pasado ahí. Este, tengo un reclamo de copyright, pero ese no es el problema. Está bloqueado por otro asunto. Y ahí, este, el copyright, lo único que me quita aquí es el, la monetización. Pero, hay otro problema más, más fuerte con este. Luego, la mentira de San Bernardino. Eh, la primera parte del, del papel de Israel, China y Rusia. El verdadero interés de los Estados Unidos en Medio Oriente. Todos estos, me los quitaron. O sea, todo lo que habla de Medio Oriente, de bandera falsa, de, de esos asuntos, están, están, puedo solicitar un reclamo, pero me lo van a denegar. Y el que habla específicamente del Estado Islámico, ese, ni siquiera tengo, porque además dice, no apto para monetización. No lo he checado con, con el partner con el que estoy. Pero, va todo de la mano. Va todo de la mano. Han estado pasando cosas interesantes. De hecho, quería mencionarles, ¿se acuerdan de un video? Que vimos hace poco. Bueno, que saqué hace poco, lo saqué en diciembre. Si es que a finales de diciembre, este, el del Congreso de los Estados Unidos promoviendo leyes salidas de una novela de Orwell. Hablo de una legislación que se estaba promoviendo ahí. Que estaba promoviendo en el Congreso. Bueno, pues déjenme decirles que esa legislación hoy ya es una ley. Y es donde uno de los muchos segmentos que maneja trata específicamente de lo que ellos llaman desinformación y propaganda. Curioso, ¿no? Que ya es ley. Bueno, de hecho, es ley desde diciembre. Pero entra este señor Trump con todas sus limitantes, con su, con su, ahí, este, censura de, de viajes, su revisión extra y todos los demás asuntos que está manejando. Que hay todo un tema ahí para, para platicar. Este, y empiezan a pasar estas cosas. De hecho, ha estado circulando también por aquí. Esto, este, de según aparentemente una señora que fue a la dedo y total le checaron el celular. Esto de checar los aparatos, discos duros, memorias, todos los, todo, todo donde puedas almacenar información. Esto ya se manejaba desde hace mucho. Pero era discreción de los, de los agentes aduanales. Bueno, de, de, de los de Homeland Security que están ya del lado norteamericano. Eh, y a esta persona, según esto, le checaron el WhatsApp y como traía ahí memes, ¿quién no tiene memes, este, negativos de Trump? Eh, le quitaron la visa. Y hay otras historias que andan circulando ahí. Entonces, eh, yo aquí le contesté, de hecho, de hecho, este cuate con un artículo, este, de, de CNN, que bastante cuestionable, CNN, pero bueno, este, donde la Casa Blanca está considerando pedirle a los visitantes que les muestran todas sus redes sociales y los números de teléfono de sus celulares. Entonces, parece que ya está pasando. No lo puedo confirmar de viva voz, no lo he hecho, ni tengo planes de ir a Estados Unidos. Es más, peligro, ya me tienen ya checado. Yo pensé que estaba bajo el radar por el tamaño del canal, este, por la cantidad de vistas. Yo pensé que ni quién me volteara a ver, este, pero ya veo que, que al menos me están empezando a, a desmonetizar. Entonces, este asunto ya empezó, ya empezó el asunto de la censura, el acto de, de, ¿cómo se llama? De la defensa nacional, de la autorización para el año fiscal 2017. Ya está, o sea, ya está funcionando, ya está en vigor, ya están haciendo muchas cosas. El centro este de, ¿cómo le llaman? Por aquí estaba, quién sabe dónde quedó, de la sección 12, este Global Engagement Center, donde van a estar evaluando y verificando todas las, toda la propaganda fuera del estado y que no sea, que ellos van a estar clasificando, pues, ya está funcionando. Entonces, ¿qué nos espera? Tal vez en un tiempo me vean haciendo videos de recetas de cocina o de, este, de gameplays o algo por el estilo, ¿no? O no sé, no sé qué me voy a poner a hacer. Pero bueno, el caso es que poco a poco, todavía hace unos meses no estaba tan preocupado. Ahorita ya se, ya se está materializando este asunto. Entonces, siento que el ambiente de, de YouTube va a cambiar. Va a cambiar y no para bien. Entonces, pues, vamos a ver cómo va avanzando. De hecho, este video era nada más algo rápido. Quería, quería mostrarles eso, este, principalmente que lo que había mostrado en aquel video del Congreso de los Estados Unidos promoviendo leyes, salidas de una novela de Orwell, hoy en día, hoy por hoy, ya se convirtió en ley. Yo creo que vamos a tener mucho que platicar del señor Trump y sus, y sus desdenes, de las cosas que está pasando aquí en México. Yo creo que hay mucho, hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Ah, por cierto, aquí me pasó también otro detallito. No es muy normal, o al menos a mí, no me ha pasado. Yo creo que esta es la segunda vez que me pasa que me marque un error interno, un servidor de, bueno, o sea, YouTube. Y esto me salió justo cuando quise meterme a editar la información del video de, de este señor, de William Cooper, de Bill Cooper, que fue uno de los que, de los que me bloquearon. Este, este video, precisamente, cuando me quise entrar a modificar la, la información para sacar una liga que tenía ahí, es, me salió, me salió un error, un error interno del servidor. No es algo común en YouTube. Al menos a mí no me ha pasado. No sé si a alguien le haya pasado mucho. Pero bueno, ya no los mareo más con este asunto. Era algo rápido. Quería, quería mostrarles esto que está sucediendo hoy en día. La verdad es que este señor llegó a cambiarnos muchas cosas, especialmente a los mexicanos. Yo creo que en nuestro país hay que empezar a, a voltear hacia el este, empezar a voltear hacia el sur. Estados Unidos no es el único socio comercial que puede tener México. Hay mucho hacia dónde voltear, este, muchos países dispuestos a comerciar con nosotros. Y tenemos también muchas oportunidades. Desgraciadamente tenemos unos títeres en el gobierno, este, vendidos que fingen hacer, hacer cosas a favor del pueblo, pero pues no es cierto. Sabemos que no es cierto. Pero al final nosotros somos los que consumimos. Entonces, no quisiera adelantarme ahorita a proponer cosas como boicotts y eso a las marcas. Prefiero ver cómo, cómo van avanzando. Pero yo creo que hay que empezar a aprovechar las oportunidades que este, que estos, que estas nuevas situaciones se están poniendo. Hay que voltear a ver hacia otras partes. Yo por lo pronto digo, en peligro si, si llego a cruzar la frontera, que para mí está a dos y media horas de distancia en carro, en vehículo, por tierra, yo creo que peligro y me van a tener ahí catalogado. Yo, como les digo, yo pensaba que estaba por debajo del radar y resulta que ya empezaron ahí a bloquearme, a bloquearme asuntos con los videos. Entonces, pues luego platicamos de, con más detalle de todas estas leyes y estas cosas que está haciendo, que está haciendo este señor. Por lo pronto, vamos a seguir abriendo la mente y cuestionando todo, que ahora se necesita más que nunca. Este 2017 pinta que va a ser un año muy interesante en cuestiones de política, geopolítica, economía y todo lo demás. Gente, un gusto estar aquí con ustedes. Esto fue corto. Nada más quería comunicarles esto. Nos vemos hasta la próxima.